Bienvenidos señoritas y señalitas, bienvenidos como están, estamos de vuelta aquí en Nioh 2, continuando con las locuras de Azula, oh demonios, otro general dios al de, le dio al de atras con una flecha, le di a dos ¿sabes qué, amigo? me voy a reventar si no lo sé hacerlo ¿vejá, amigo? ¿quién lo ha pasado con su corazón? ¿ahí, amigo? ¿que no te ha pasado? ¿se ha pasado después? ¿es que te ha pasado después? Bueno, no tienes que perderte 2000 bueno creo que aquí debe estar el boss vos que querés hacer, querés ir así o porque yo gasté la ahorita por matar a este pendejo tenemos tenemos los cristales chicos como para meter cuatro y buffar el gato creo que también hay de héroes que te daban ahorita de 2000 tenemos la chiquita que hay 28 creo que si le metes ahí está, mira, está este tenemos cinco de este de 500 si le metemos cuatro ya tenés el gato tengo que esperar a que se reinicie listo si metemos cuatro gatos cuatro gatos iba a decir si le metemos cuatro cristales están en favorita, ¿no? ah, sí, perdón a ver, ahí está a ver, ahí a ver listo ahí está querés pelear vos con el boss o con lo que sea que hay acá a ver total, estás del otro lado de la puerta así que ay, gente esto es tenso tenso ah, también anda ah, cierto vos usas Kusarigama, perdón ah, bueno pensé que vendría el boss hay un Kodama a tu izquierda cuidado la lanza pedazo de mierda cayó es re duro el bicho, eh se va a morir el otro como, saca a la Kusari, eh pero como otra vez a curarlo obviamente el cura de a cuatrocientos si ah, se acabó la otra canción si si lo dejo es que no está bueno tiene que poner esta volumeta tranquilo y después lo podemos olvidar si, la meto en el frente en la cojera te voy a esperar te voy a ir ¿qué? te voy a ir ¿qué? ¿qué? ¿qué es mi chan? ¡Suscríbete! ¿No lo dejó afuera? No, afuera, no afuera Kodama estaba atrás de la... ¿Atrá de la corta? No, de una estatua que estaba acá, de una armadura que estaba puesta ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, mis ojos! Y a última poneme otra aguja y vamos leveleando Fíjate si hay alguna aguja nueva y le vamos poniendo Me gusta esa aguja, pero falta... Me falta aumentarle el poder ¿De esa con? ¡Ponele esa! Ya veremos quién se come a quién Mira, ¿sabe qué me hizo acordar? A las armas demoníacas de Darksiders 2 Porque vos tenías un arma demoníaca y le podías dar de comer otra arma para que suba de nivel Sí Lo que me costó hacer mis primeras armas demoníacas en la Play 4, Diosdanto, sí ¿Pero será que es un juego que no importa qué dificultad lo juegue, no me siento cansado jugándolo? ¿Te acordás a vos peleando contra los demoníacas de la Tierra? ¿Te acordás vos peleando contra los demonios de la Tierra? ¿Qué era? ¿Los demonios de la Tierra? ¿Cuatro de coso? ¿Cuatro y tres de esto? Sí Tienes cuatro y tres de los desvigorizantes Digo, los de armadura, perdón Sería bueno poder tener los tres O sea, armadura, lenteja y... ¿cómo se llama esto? Desvigorizante Tener los tres hechos, entonces literalmente se te hace un flan el boss ¿Veo la lanza? La histamina es un tema ¿De dónde va a salir? Ahí, por ahí se levantó, allá Ah, es uno con... Pozo ¿Qué mierda para un tiro con una cadena? A ver Mierda que le gusta la lanza a este Es verdad Miren, aquí debe estar el boss Porque ya es el área más amplia Es la zona más... Más concurrida Así que aquí tiene que estar el boss Un poquito a este Sí, aquí está el boss O sea, este es un boss de la historia entonces No, aquí está el boss No, 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 no ¡Ah! no me digas que vamos a pelear! Oh, Dios mío Pelemos contra el mono Hideoshi Queda bien, el, un chiquita El atuendo te jodas Es como los de los Zarraceno es cierto y conseguí un arma de... la armadura es parecida a la de los Tauraceno me dice que los Tauraceno tienen... un estilo parecido, o sea... más tela, más tela que... es más peláceo o sea, la armadura de él más tela que un metal de él ¿Dó da? ¿Dó da? ¿Dó da? Cierto, porque en esta instancia de la historia Hideo Oshii ya es el que lidera el mundo lidera el mundo y mató a Tauraceno ¿Mira todo lo bonito que tiene ahí? ¡Deja de joder con tu de San Rita, hermano! Ya te pasa igual que el viejo del Nioh 1 con... Si, no, te entiendo ¿Que de un hijo va ahí con San Rita lo loco? ¿Dónde está el hijo de San Rita? O sea, yo lo que sé es que ella... bueno, nuestro personaje en sí cuenta con un fragmento de la katana original que se usó para deserrar a los yokais de los dos mundos No, nos van a matar, o sea... ¡Y se buffa por 3! Le esquivó el... Le esquivó el coso. Ahí está. Ahora sí. Le esquivó. Le esquivó. No, es que es muy alta esa bomba, o sea... No le saca nada de vida, hermano. Le va a matar, le va a matar. No, Hideyoshi está roto. Se buffó ahí el daño, la estamina y todo lo que... Se buffó todo, Hideyoshi. Acá sí o sí necesitamos las tazas, weá. Voy a poner las tazas y esperar que alguien... ...una deidad del internet nos salve, weá. Pero no creo que vaya a venir nadie, porque ya están puestas las tazas. Está bien, tú y en busca gente y veremos qué pasa. No, no están puestas, mira. No están puestas, pero no están puestas. No están puestas, no están puestas. No están puestas. En qué me he metido? Ahí. Listo. Yo desde las 60 y pico decía que llevamos 30 y pico. ¿Sí? 30 tacitas las mucatas. Bueno, entra directamente al pozo. Cuidado con el de la katana ¡Un ojo! ¡Un ojo! ¡Ah! ¿Por qué no se podían volar a la mierda? Sí, hacen el golpe en el suelo que dejé Tiro algo Otra vez a curarse Ok, esta va a ser una pelea no reñida ¡Reñidísima! ¡Oh, Dios! ¡Reñidísima, hermanos! ¡Reñidísima! ¡Ya no! ¡A ver, hasta que quita un poco! ¡Sí, lo sé! ¡Sí, lo pusiste! No, no le pote ¿Estás pegándole acá a la madera o no? ¡No, tu madre va! Ahí está, ahora sí La de Tortuga no lo tiene Ahora sí la tiene Tiene una estamina ¡Tiene una estamina! No sé si lo va a poder voltear, te digo, eh ¡Ay, Dios! ¡Esta pelea va a ser eterna, por Dios! Punto de habilidad Punto de habilidad Ya lo mató ¡Ojo, ojo! Está imbuido en fuego Cuidado Se está bufando otra vez ¡Guarda! ¡Qué mierda! Me atramos, eh Te atraen ¡Crescate! ¡Mono! Cuidado el mono decimos que está limpiado va a hacerlo de vuelta bueno de a poquito mismo no me otra vez el golpe no se deshacen no se deshacen no se deshacen no se deshacen de los puntos hemos mejorado todo para que la ventaja este en lanza aguja y espada no se deshacen en serio? tenemos las posibilidades en realidad tuvieras justamente supongo a ver vamos a esperar un momento a ver si tenemos la bondad y la suerte de que alguien decide echarnos una mano listo vamos a dejarlo ahí vamos a tener un poquito de paciencia si? vamos a esperar a ser pacientes vamos a revisar por acá que no hemos revisado si? no se no puedo que por ahí anda un general ahí está un general con ah no este es uno de los hombres serpientes oh no me había dado cuenta en que color tiene? creo que es rojo o verde a ver probemos no hay ninguno muerto por acá me acuerdo que si te tardas mucho tu tiempo de ir está bien perdón 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 ese no a ver pegamos azul op funcionó de acuerdo eso yo no lo esperaba a ver coraza del demonio rojo el demonio rojo creo que era para ir bajo un juego a ver veamos coraza del demonio rojo daño por el daño de por caída recibida y si apretas el R2 no L2 creo a ver a ver ahí coraza de la matanza movimiento más rápido no 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 este quien? el demonio rojo te da daño de caída con lanza consumo de ki de habilidad daño de puerta a distancia por eso en el ki con la el set completo ahí wow no es un poco difícil no te parece? un punto de que podemos ver si acá está este era estado o sea que estamos estos son aquí está el nivel de las armas a ver cuántos puntos hacen falta para subir de nivel la aguja para la magia o mío ya falta poco para mirar las espadas dobles casi y odachi la kusarigama dónde está acá está la cosa nivel 11 se va a la cruz de gama yo no siento bueno así igual que la trabe a la noche y recién se han empezado como en las 8 o 9 se lo sé ah tengo la kusarigama mierda no la hace usar ah cierto que tengo esta arma la aguja del demonio yo creo que es la cuadra ten cuidado que hay a la parte de la puerta hay un 121 y 98 cuánto sacaba esta a ver cuál es la cuadra del warrior orachi del warrior orachi si te acordás dios mío esas guadañas eran lo más pro del mundo esas guadañas bueno voy a intentar con este de 121 a ver si tengo suerte pero me voy a equipar mi guja más fuerte porque esta no está no está leveleada no está leveleada al máximo así que tiene 545 otra piedra de áfrica ah cierto a ver cuánto sube en objetos hasta abajo un mechón de ninja aquí y también teníamos un mechón de magia no ya lo usamos ya lo usamos el mechón de magia es al apartado al de favoritos lo podríamos poner a la piedra en el favorito si también yo no está un no la veo está un poco leve un poco no la veo no las usé todas creo o si ahí está piedra afiladora tiene 10 como era para ponerle en favorito oh perdón ahí está ahí está perdón ahí está ahí está y usar usamos que 4 a ver a ver veamos casi casi capaz que unita más me subo a ver a ver ah casi bueno ya está casi ok 562 hace la a ver la que tenía yo equipada acá arriba ahí está la ahí está abajo esta 604 esta pega bastante más todo más y mirá me sube todas las estadísticas y me es más ligero bueno me equiparé esa ya a ver el dragón furioso este está bien o sea tiene buen balance de atributos y toda la cosa pero esta aguja está bien tocha les voy a intentar con este amigo de nivel 121 y probaré suerte a ver qué pasa me voy a meter las pastillas de poder el fueguito y probaremos suerte sí listo listo cuesta secarles estado si la otra vez cuidado amigo de ¡Nos vemos en el próximo momento! ¡Feliz en el próximo momento! ¡Suscríbete! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¿Eh? ¡No hay que ir! ¡Supare amigo! ¡Le voy a meter el bufo! ¡¡No! Ya lo sé pero no quiero gastarlo todavía. Va hasta estar seguro de que le ganaré. ¡Aren! 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 ¡Dios! ¡No! ¡Es durísimo! Tokichiro o Hideoji Es durísimo, durísimo hermano Literal, a ver, tengo para subir un punto en qué, ah, en esto Ya no sé ni qué gastaba en ninjutsu, te juro Estábamos subiendo este de acá, que era la del rayo Esto, artes oscuras, infierno, nivel 2 creo Ahora la necesitamos nivel 3 y después podemos invocar tormentas de rayos Este es 111 Este es 121 Podría ser Lo que puede hacer es salir corriendo y abrir la puerta antes de que... ¿Así? Se teleportará igual A ver, espera, que le meta los buffos, compañero Aguanta bien un segundo, ¿sí? ¿Cuál es el buffo que tiene a la retamina? Se le recupera rápido Puesto un montón bajarle la vida Ok, ya se le quitó ¡Ay, quédate quieto, Tokichiro! ¡Ay, quédate quieto, Tokichiro! ¡Ay, quédate quieto, Tokichiro! ¡Ay, por Dios, Tokichiro! ¡Sos un pedazo de mierda! Jamás pensé que estarías tan power, o sea... Jamás El de allá de la puerta estaba invocando ya No, el que has invocado recién ¿Este de acá? Este de 121 que estaba allí Bueno, ya me moló a este, ¿eh? Este va con hacha O sea, resistía a venir unos buffos Sí, ahorita que... Bueno, a los que creo que van con hacha les queda cómodo dentro de todo aguantar eso Bueno, vamos de regreso a Tokichiro A ver, permiso, buenas noches Ahí va, ese buffo Cada vez que usa una... Y en la puerta... Alivinarle los golpes es lo complicado, ¿vale? Es como te digo, las dobles que atañan a golpes que tienen Todo lo que toco los daños que hacen ¿Me entiendes? Con las habilidades de ácido h1 y h1 Ah, ¿verdad? Claro Veamos Veamos A ver Otra vez buffados O no, punto de magia Aún me ha subido, por lo menos Al menos eso No, punto de magia Ah, no... Saco... ¿Al mono? Ah no, buffo de juego Ah no, buffo de juego El mono no tiene buffo de juego Ah no, buffo de juego Ahí... Igual le saca mucho, vamos por ahí No, 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 no... No... Al final... Relentizar me está salvando, a ver La serpiente salva siempre. ¿Dónde es el demonio? Espera. Resiste, amigo. Ya voy. Ya lo sé, quiero guardarlo hasta el... Solo quiero bajarle un poquito más la vida de todo. ¡No! ¡Ah, demonio! ¡Ah, demonio! Tenía poquita vida, hubiera gustado el demonio y ya le quitaba. Es que... Quería estar seguro, 100% seguro. Te juro. Ya que cuando le bajas ya la vida bastante, empieza a gozar a... Arañas y habilidades especiales, y toda la mierda que le puedan sacar aún. Bueno... Al menos salí por fuera. ¿Qué hago? ¿Subimos un level más? 194 mil. A ver... Bueno, ¿qué estábamos subiendo a esta? Talismán perezoso. Listo, talismán perezoso y talismán. Ahí. Ahí está. Podemos llevar 5. Creo que será suficiente. A ver... Objeto... A ver... Este pide 50. Tenemos una. Bueno, dos. Si usas una sola, ya basta. Ya basta. A ver... Ah, no. ¿Pedía? 45 mil. 45 mil. Ah, podrías hacer... 240 y... Ah, sí, 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 sí. Cierto, cierto, cierto. Y quedamos 1.000 ahí. Ahí vamos a las 240. ¡Dios! ¡Qué voz! Eso sí es un voz original, te digo. Fuego, rayos, explosiones. O sea... A ver... Realizar ofrendas. Bazar Kodama. No, no, no. Perdón, perdón. Esto es Bazar. A ver... Realizar ofrendas. Eh... ¿Qué no usamos? No hay nada en el Hatcher. Eh... Empadas dobles. Empadas dobles. Marparadas con R2. Estos parecen machetes de carniceros. Tengo unas por ahí. Eh... Bueno. Le doy nomás. Dale. A ver cuánto tengo. Creo que ya tengo. A ver. Sí. Ya, ya tengo. Cuando se ilumine en... En dorado es que ya tiene para subir. Mira. ¿Qué subimos de level ahora? Tenemos 18... Magia. 19... Habilidad cuando suba. A ver. Habilidad. Sube. 1, 1, 1, 1. Seguí subiendo a la magia. Magia me sigue subiendo en 2. La guadaña. La guadaña ahí. Mételo. Y ponerle ninjutsu. A ver cómo estábamos. Nos subo un punto de poso. Ninjutsu... ¿Qué teníamos creado? Teníamos la medicina. Píldoras de poder. Y... Bombas de estrellas. Y... Bombas de metralla. Y la bomba higa. Podríamos quitar esa y ponerla de ahí. Poner bomba higa. Teníamos los... Los cosas de esos de... Ah. Lo del rayo. Esto. Eh... Arte... Infierno tormentoso. Podríamos quitar esta. Que casi no la usamos. Ahí. Y usamos esta de infierno tormentoso. Podemos meter 3. A ver. Y nos queda lugar para... A ver. Una medicina más. Una medicina de poder. No. 3. Píldoras de las 7 hierbas. Neutraliza la acumulación de parálisis. Bueno. El rayo mete parálisis. Mmm. Pero no tengo donde meterla. No es. Bueno. Podríamos poner este de carrera ninja. Eh... ¿Qué es para poner más rápido? El cambio rápido. Perdón. Este. Que te permite... Cambiarte en el último momento del golpe. Para que no te mate. Jajaja. Jajaja. Una última oportunidad dicen. A ver. ¿Cómo estamos? A ver. Tenemos 5. Ralentizar. Y 3. Baja armadura. Tenemos 5 de fuego normales. 3. Píldoras de poder. Y 3. Tormenta de fénix. 3. A ver. Este es nivel 87. No está la de 521. Ahí está. A ver. 93. Hay que revisar. 96. Hay que buscar. Hay que ver. Tienes másäricales. No estás ahí. Venga mi pachito. Venga mi pachito. Hijo de perra, eh. Tenemos un problema, casi no tengo... elixir. Casi estoy sin elixir. Otra cosa que tiene buena la aguja es que tiene bastante raro. Podríamos hacerle... Espera, espera. A ver... Tenemos 6... Tenemos 7... Tengo 7. Bien, esta tiene 128 y va con aguja también. Podemos intentar. Lo importante es que le puedan meter ralentización a Tokichiro. Bueno, le he llevado una madre. Vamos a meterme una cura. Métete la píldora antes de entrar la píldora. La píldora de Power. Bien. Listo y vamos a probar. Hay que impedir que se buffe. Si impedimos que se buffe es más fácil matarlo. Ya empezó. Vamos a meterle otro. Y otro. Ahí está. Enciérralo. Cuidado. Otro más. TORMENTA DE FU- TORMENTA DE FU- DE COZO! NO! Me metió rayo, maldición. Ahí abajo. Estaba cubierto el hijo de puta. Voy a quitar la... Ay dios mío. Qué horror es la tormenta. ¿Ahora? ¿Ahora? Me transformo. Me transformo. Aquí hay un... Ahí debajo. No. No. No, no. ¡Sí! ¡Sí! con un tiro cuando le metí la parálisis antes de que echara el cristal supe que era el momento en la cara hermano adiós gente no sabe lo feliz que estoy no está todo tranquilo aparentemente el chat se ha quedado en banda hoy bueno es que los domingos casi no suelo hacer directo temprano por eso 23 personas siempre salta de 2 a 3 en un rato cambiamos si ya terminamos de esto ya hablamos con él para que me dieron a un punto de samurai no sé yo estaba subiendo este arco bueno de daño a ciertas habilidades activas le dais un ataque mientras la de todo el concepto para la lanza creo este de acá realiza el ataque rápido mientras cambias con el mes o para hacer un curso de clave cuando cambia un aumento 5% daño por rifle después teníamos que está que a los ataques de arma distancia aumentan en 6 está para aumentar el daño de las armas decimos este y tenemos un punto main en avancemos con la historia y veamos que nos dice aquí el vuelto o como Kinchiro o Kineoshi, o como K компании Tama se llama pero esa salvada del buffo ¡Dios! Dios ¿Lo mato? ¡Oh por dios! ¿Qué? No creo que este sea el final del juego No, no, no creo, no creo que este sea el final Yo creo que me spoileé una vez y vi como es el final del juego Y no, no es este, tranquilo, no es este Me tiran cada spoiler a mi también Murió el mono Tienen metido la tela en los ojos ahí ¡Pará! No lo va a dejar tirado con todo ¡Oh dios mío! Apareció, no El espíritu este raro Este no lo querían que quede bien, no quitaron Este va a venir para acá No lo querían que quede bien Y lo han tirado para este lado del charco De comprar la rojita porque Es cierto que en el mundo usan todas las rojitas para revivir a... A Nobunaga A Nobunaga Aquí parece que la usan para revivir a Tokichiro El precio del sueño Y al final le da el poder al tipo más ambicioso de todos, che ¡Ay me lleva! Bueno Recibemos Oga Y Nagamei Masamune ¡Ah! Ahí está la que vos ves, la Masamune Eh... Palicate de placas de calabaza dorada La coraza calabaza dorada de la de Koso Y el cablabasino de Tokichiro Nadie más podría haber hecho esta hazaña de revivir la fortaleza de Tokichiro de esa forma Ya lo sabemos Pero ahora... ¡Ah! Tenemos otra misión acá O sea, esta... Ya está hecha y sale esta que dice El demonio animado Bueno Hacemos 20 minutos más y cortamos Vamos con una secundaria Bueno, vamos con una secundaria Tenemos esta secundaria que dice Un mensaje de los muertos Mechón de magia omeo Gesto rugir Casco del gobernador Tosa Y después tenemos la online que es la de adiós al pasado Akechi... Akechi... Akechi Chikage ¿La katana? Sí, la katana La katana de Akechi Si es Akechi de los Mitsuhide puede ser Como vos prefieras A ver la online entonces A ver... Sé que es muy repentino Necesito que alguien pueda enfrentarse a cierto hombre Era un compañero sirviente de Buda y un conocido de hace un tiempo durante mucho Pensé que había pasado mejor vida pero parece que la muerte aún No se lo ha llevado por completo Haz lo posible, tenemos que pelear contra él Tenemos que combatirlo A un muerto A un renacido A un gozo Para ayudarle paz Para cortar la grabación así lo que Por lo menos para tener 40 o 50 minutos Y... Puede pasar al otro cuarto Yo voy a hacer algo rápido Voy a cambiarme Voy a dar un remojo Que se puede Que haya ruido gente Que haya ruido esto Voy a buscar las ruedas Y... Voy a dejar Vueles Aynova Vueles 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.